La plaza de San Pedro se llenó de niños y jóvenes que esperaban ilusionado su encuentro con el Papa. Unos 100.000 jóvenes del movimiento Acción Católica Italiana regalaron a Benedicto XVI su espontaneidad y alegría y le preguntaron lo que más les preocupa. El Papa, teólogo y profesor, les contestó de forma sencilla y cercana. La jornada empezó algunas horas antes del encuentro con Benedicto XVI. Bajo el título ¿Hay algo más? ¿Crecemos juntos? Los niños reflexionaron sobre su futuro. Por eso la primera pregunta al Papa fue sobre cómo madurar siguiendo a Jesús. Benedicto XVI les confesó que él tenía la misma preocupación cuando era pequeño. Yo cuando he estado un niño en la edad, en mi clase era uno de los más pequeños y tanto que yo he tenido el deseo de ser un niño muy grande. Y no solo grande de misura, pero voleaba hacer algo grande, de más de mi vida. El Papa les dijo que Jesús quería mucho a los niños y jóvenes, como demostró en varios momentos de su vida. Con estos ejemplos enseñó a los adultos que deben conservar la capacidad de los jóvenes de querer a Jesús. La segunda pregunta dirigida al Papa fue sobre cómo aprender a amar de verdad. Vos no pueden, no deben adaptarse a un amor ridotto, a merce de escambio, a consumar sin respeto por sí y por los otros, incapaces de castidad y de pureza. Esto no es libertad. Mucho amor es propósito en la media, en internet. No es amor, sino egoísmo, chiusura. Me da la ilusión de un momento, pero no me rende felices, no me hace grandes. Benedicto XVI les dijo que solo pueden ser grandes si son capaces de hacer de su vida una entrega a los demás, olvidándose de sí mismos. El Papa reconoció que se trata de un camino difícil y que implica renuncias. Sin embargo, les pidió que no se cansen ni tengan miedo de buscar el amor auténtico. Aspirad a metas grandes, les dijo. Después de los jóvenes, una educadora preguntó al Papa qué significa ser profesor y cómo implicar a la sociedad en la educación de los jóvenes. Este educador significa tener una gracia en el corazón y comunicarla a todos para rendirla y buena la vida. Significa ofrecer razones y traguardos para el camino de la vida, ofrecer la belleza de la persona de Jesús. Tras las preguntas, al Papa le costó mucho despedirse de los jóvenes. Fue un encuentro que marcó a estos niños y que quedará en la memoria de Benedicto XVI.